13 minutos para las 11 de la noche seguimos en directo en este programa especial que les estamos ofreciendo en Navarra Televisión con el escrutinio de las elecciones generales tanto en Navarra como en el resto del país. Nos vamos a acercar hasta la sede de Geroabay. Esta noche Geroabay se encuentra siguiendo la noche electoral en el Hotel Tres Reyes y allí creo que ya vamos a poder hablar nuestra compañera Ollane Garzaron. Creo que ya puede hablar con Coldo Martínez. Adelante Ollane. Sí, muy buenas noches. Nos acompaña Coldo Martínez, candidato de Geroabay al Congreso de los Diputados. No ha podido ser. Se ha quedado Geroabay sin representación. Una mala noche para Geroabay, supongo. Sí, malos resultados. No esperábamos que los resultados fueran estos, pero bueno, en principio la lectura que yo hago de los resultados es que el ansia de cambio que había en la comunidad foral en mayo lo lideramos nosotros y esta vez el ansia de cambio que había también en la comunidad, pero pensando más en el Estado, pues lo ha liderado otra de las fuerzas con las que firmamos el acuerdo programático sobre el que se sostiene el gobierno de Navarra. Bueno, felicitar a los ganadores, a los tres ganadores y hombre, yo por mi parte les pediría también responsabilidad. Es decir, los representantes de Navarra no van allí a elegir un presidente, sino que deben ser la voz de los navarros y de las navarras. Espero y sé que lo harán así. Bueno, sí que es curioso que el nacionalismo sea más moderado o menos, pero bueno, al fin y al cabo el nacionalismo no va a tener representación por parte de Navarra en las Cortes. Sí, bueno, efectivamente dos fuerzas que teníamos representación, Bildu y Gueroabay, pues hemos quedado fuera esta vez. Bueno, habrá que analizar en profundidad estos resultados y ver la repercusión real de esto. Es decir, porque yo no, porque en mayo estuvo claro, los resultados de mayo fueron clarísimos y estos también. Mayo traduce ansia de cambio en la comunidad y estos resultados también traducen ansia de cambio en el Estado. Por lo tanto, lo importante, lo importante de verdad que es que el ansia de cambio se ha consolidado y que sigue ahí pendiente y que el cambio es algo que está todavía por terminar de realizarse y por consolidarse. ¿No se entiende en cualquier caso que esto vaya a ser una especie de reválida al gobierno de Navarra por los meses que lleva? Hombre, yo creo que quien ha planteado estas elecciones así se equivoca. El gobierno de Navarra se examinó en mayo y ahora se examinaba el gobierno de España. Son dos elecciones distintas en su esencia y desde luego quien haga una lectura como de segunda vuelta de las elecciones de mayo yo creo que se equivocará. Por eso hablo de pedir responsabilidad a los representantes de la ciudadanía de Navarra a la hora de ir a Madrid. Porque tienen que hacer lo que tienen que hacer y no lo que crean que deben hacer. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, gracias. Eran las palabras, la valoración de Coldo Martínez que en este caso se ha quedado fuera del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Soyane. Enseguida vamos a valorar las palabras de Coldo Martínez, del candidato de Gueroabay. Pero nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa porque en estos momentos son las 11 menos 9 minutos. Está compareciendo la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Unidad Popular Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, 837.865 votos, lo que supone un 3,69% y dos diputados. Euskal Herria Bildu, 212.408 votos, 0,94% y un total de dos diputados. Coalición Canaria, Partido Nacionalista, Canario, tendría 53.780 votos, un 0,24% lo que da un diputado. Vamos a continuación a facilitarle los datos por comunidades autónomas de manera porminorizada. Ministro del Interior. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Con el 93,55%. Bueno, pues esa es la comparecencia en directo que nos llega desde el Palacio de la Moncloa. Ahora ya se van a disponer después de haber hecho el recuento de estos datos que están viendo ustedes en la parte inferior de su televisión. Van ahora a conocer con detalle comunidad por comunidad. Nosotros ya conocemos con detalle comunidad por comunidad. Ya sabemos lo que ha pasado en Navarra, Jorge. Y ahora que esto va a tener, ya se ha encargado, lo hemos escuchado estos días a la presidenta Uso de Barcos, es decir, que los resultados de ninguna manera se podían relacionar, ni podía ser una segunda vuelta estas elecciones cinco meses después de las forales. Bueno, yo tampoco creo que sean una segunda vuelta, pero creo que no se puede obviar que hay un componente regional que habrá pesado también en estas elecciones. Estamos diciendo que la gente ha votado en clave nacional. En el País Vasco, el PNV, un partido muy similar a lo que podría ser Reolabay, ha crecido. Es decir, en el País Vasco sí que han entendido que votar al PNV era votar del cambio en España. En cambio, aquí en Navarra no han creído eso. Entonces, tendrán que preguntarse los partidos nacionalistas en Navarra por qué no han sido capaces de recoger esa ansia de cambio. En cualquier caso, yo creo que este triunfo de Podemos hoy en Navarra va a influir en el gobierno de Navarra de alguna manera, porque se van a ver reforzados en sus tesis. Si ya estaban poniendo algún obstáculo desde fuera, yo creo que ahora se van a venir arriba y se van a ver con mucho más derecho a ejercer una especie de oposición desde dentro. Oye, ¿qué creéis que puede ocurrir dentro de Unión del Pueblo Navarro, que en marzo va a tener el Congreso? ¿Esto le va a dar fuerza? ¿No? ¿Cómo lo veis? Que nos lo diga Jorge, que se habla más. Bueno, pero es que él me va a vender su moto, yo prefiero. Bueno, el resultado que han sacado es también menor que el que tenían, luego aquí yo insisto en que todos tienen que entonar el mea culpa. A mí me parece que ha sido, yo pienso personalmente, que ha sido un líder de transición. Yo no creo que en UPN estén pensando en que en ese Congreso vuelva a salir, pero eso es una opinión personal mía, yo no tengo ningún dato ni tengo nada. Yo creo que también va a ser importante cuál va a ser ahora la política, si al final acaba gobernando Rajoy o es que da la oposición, cuál va a ser la política que va a poder hacer UPN en Madrid, sobre todo si acaba gobernando Rajoy. Y además con el apoyo, supongamos, de Ciudadanos. Pero claro, cuando se planteen cosas relacionadas con Navarra, UPN dijo que quedó con esa posibilidad de hacer en alguna forma su propia política, pero eso es hasta cierto punto también, porque al final esas cosas tienen luego sus vueltas y habrá que pensar que el Partido Popular no va a querer dejar claramente, si sus dos votos son muy necesarios, va a dejar que hagan de su capo un sallo. Y sacando, y sacando, perdónadme, y sacando la bola de cristal porque ahora os voy a, empezad a frotar que os voy a preguntar a ver qué es lo que veis al fondo. Jorge. Bueno, hay cuestiones que no son opinables, es decir, el acuerdo de coalición que firmaron Unión del Polo Navarro y el Partido Popular deja claro que lo único a lo que se le compromete a los diputados electos es a votar la investidura de Mariano Rajoy, si es que la hubiera. Es decir, en el resto de cuestiones, en todas ellas, que se aborden en la Cámara Legislativa, serán los órganos de dirección de UPN quienes fijarán la posición de sus dos diputados. ¿Y el acuerdo anterior era también lo mismo? No. Ah, no, porque claro, como habéis hecho un seguidismo tan... No, bueno, yo... Por eso lo que digo es que todas, más allá de la investidura de Mariano Rajoy, todas las cuestiones que se aborden en el Congreso de los Diputados y en el Senado serán los órganos de UPN los que fijen la posición de sus votos. En cualquier caso, yo creo que es cierto que UPN ha tenido menos votos en número de votos y menos porcentaje de votos que hace cuatro años. Creo que, lo hablamos antes, cuando hay una formación que irrumpe con 70.000 votos, todos van a perder votos y es normal. Pero ha conseguido mantener esos dos escaños fundamentales y veremos a ver si incluso mantienen los tres senadores. Para mí, creo que UPN sería todo un éxito. A esta hora de la noche, sí, UPN mantiene los tres, perdón, Isabel, mantiene los tres, al daqueta uno. Nos vamos a acercar hasta la sede de Podemos porque nuestra compañera Rebeca Hermoso de Mendoza está con otro miembro o miembra, como diría ella, la actual presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. Adelante, Rebeca. Bueno, pues muy buenas noches de nuevo, esta vez con Ainhoa Aznárez. Muy buenas noches, Ainhoa Corporativa, igual que Teresaez, y os habéis fundido en un abrazo muy... Hombre, un abrazo morado y además feminista. Bueno, yo confieso, este abrigo tiene conmigo ya 15 años y esta blusa me la hizo mi madre para las elecciones de mayo. O sea que yo creo que me dieron suerte en mayo y creo que esta noche también estábamos amados suerte. Bueno, se han confirmado los datos y además se han mejorado, ¿no? Que no sé si os lo esperabais. Bueno, yo creo que es el resultado de un trabajo bien hecho estos meses, ¿no? Ha sido un trabajo de un partido que irrumpía en mayo, que hemos trabajado de una manera eficiente, muy cercana a la ciudadanía, como decíamos, ¿no? Un pie dentro y un puro fiera y se ha entendido esa labor y, bueno, estamos muy contentas. Una pena que, bueno, pues otro parlamentario tenga que irse a diputado, pero esto sigue y sigue y sigue. ¿Cómo lo vais a celebrar? Bueno, pues ya ves aquí, ¿no? Hay mucho ambiente, creo que es un momento festivo, ¿no? Y además se están diciendo en Estatal que Navarra ha hecho historia y seguiremos así. Hay que celebrarlo y además hay que darles un impulso y un gran abrazo tanto a Ainhoa como a Eduardo, se lo han ganado. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias, pero estáis siempre ahí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que se les ve contentos con ese 22,94% de esos dos escaños. Es que, fíjense cómo han cambiado las cosas. Dos escaños Podemos, dos escaños por Navarra. Dos representantes navarros de Podemos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué está pasando en el Senado? Pues vamos a verlo. Ahí tienen los resultados con nombres, porcentajes y apellidos. José Cruz Pérez Laparzarán, Unión del Polo Navarro, Partido Popular, 34.494 votos, el 11,50%. Pachi Llanguas Fernández, 34.280, el 11,43%. Cristina Sanz Barrios, 33.560, el 11,19%. Y Ana Luján Martínez, Aldaquetá, cambio, Aldaquetá, 31.757, el 10,59%. ¿Cómo veis estos datos, Jorge? Una primera lectura y es el hecho de que el primer senador que obtiene más apoyo por Aldaquetá-Gara no es el número uno, no es el exportavo de Contus, sino es la persona que va en segundo lugar, que no suele ser habitual, que el que va detrás tenga más votos. Bueno, pues también habrá que tener en cuenta a ver por qué. Elena. En el Senado precisamente te da esa posibilidad, a mí eso no me parece significativo. Y recordad que la senadora autonómica es de Podemos, con lo cual Podemos también está ahí en el Senado. Antes de que se me olvide, yo quiero felicitar a Podemos porque luego acabará el programa y dirán que no les hemos felicitado y yo me alegro de que hayan sacado ese resultado y les felicito. Me gustaría que se hiciera luego un buen uso. Pero también me gustaría dejar una pregunta aquí. ¿Este éxito de Podemos tendrá alguna consecuencia en ese cuatripartito, en el que a pesar de no estar en el gobierno ni haber hecho propuestas de gobierno ellos, pero sí que ellos firmaron un programa a cuatro y tendrá alguna consecuencia? No digo en negativo, incluso en positivo. ¿Habrá alguna cosa que esto pueda? A ver, un acuerdo que firmó el cuatripartito lo firmó sobre unas bases programáticas. Eso puede tener también alguna consecuencia, ¿no? Lo sé. No digo que tenga que ser negativa la consecuencia. Yo lo que he hecho en falta es que has felicitado, no has felicitado al partido que ha ganado las elecciones en Navarra hoy, has felicitado al segundo. Bueno, pero por la novedad. A UPN ya contábamos que salía, pues también felicidades a los de UPN. Y a los senadores, y fíjate, ya la pasarán, que después todos los de los sacan. A ver, a ver, si comparamos con Podemos, lo habéis ganado, pero perdiendo votos, como nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Yo creo que ya lo de ser primero ya no vale absolutamente nada. No, 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 mira, Jorge, perdiendo votos... Ahora hay que felicitar a la formación que ha ganado Navarra y Alcino Marfano. Pero perdiendo 15.000 votos sobre mayo. Resultado de mayo, sumando PP y UPN, fue 105.000 votos. Pero que no digo votos, pero digo que es la primera fuerza que es realmente la que ha ganado las elecciones. Podemos de cero a 72.000 votos. Pero Podemos de la nada... Aún acaba Izquierda Unida ganando las elecciones esta noche, Isabel. No, 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 pero hay que reconocer que Podemos de la nada... De cero, 72.000 votos, dos escaños. Claro. Esos son los ganadores míos. Porque los demás, todos, mi partido, todos hemos ido a la baja. Claro, ellos hubieran ganado seguro porque antes no existían cualquier voto que hubieran ganado. Bien, ¿cómo no les bastaba? Son dos escaños, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que son ganadores esta noche, pero únicamente te he dicho que hay que felicitar también, me parece a mí, a la coalición, Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, que una vez más ha sido la lista más apoyada en Navarra. Ya lo he hecho, pero ahora también le voy a felicitar al Partido Socialista porque también tiene su escaño. Hombre, eso ha faltado. Y los nacionalistas, no los felicitas, pero también han ganado porque el cambio en España se va a producir aunque ellos no hayan obtenido representación. Pero es que se acabará aquí felicitándonos mutuamente o felicitando a los ganadores, me parece que es poco... Hombre, hay que reconocer que Podemos es un cesto que ha surgido de la nada y que realmente ha servido para un roto y un descosido y ha sumado votos de todos. Yo cuando vea constituido el gobierno en Madrid, entonces no sé si felicitaré o no me felicitaré porque... Ahora viene la otra parte. Venga, te voy a recoger el guante, Fermín, que me gusta, que les he pedido que sacaran la bola de cristal, no sé si habéis visto ya algo, pero acabo de hacer dos sumas, una suma muy facilita, luego esto tiene muchos matices. A ver si coincidimos. Pero si sumamos, venga, ¿a qué has sumado, Isabel? Yo he sumado 159 PP Ciudadanos y 162 Partido Socialista y Podemos. Ahí están, efectivamente, van bailando, porque están bailando un poquito las cifras, el Partido Popular había perdido dos, vamos a actualizar los datos, pero bueno, están 161, 162. ¿Quién va a gobernar este país en los próximos años, Isabel? ¿Quién va a gobernar? Bueno, yo creo que una cosa... Estos datos abren el melón de gobernar en minoría. Sí, pero tiene que abrir más melones, ¿no? Realmente cuando ha hablado Elena de gobierno de izquierdas y de tal, yo digo, tiene que haber realmente un análisis profundo y un cambio y realmente gobernar, pero gobernar cambiando lo que se ha hecho hasta ahora. Si no hay un cambio sustancial en las políticas que se han llevado a cabo, yo aquí pienso que puede producirse una situación parecida a la de Portugal, ¿no? Vamos a ver qué apoyos hay para la investidura y vamos a ver lo que pasa después, porque va a ser necesario llegar a acuerdos y aquí partidos que hayan obtenido un número muy inferior de votos, posiblemente vayan a tener la llave en, digamos, en una necesidad que hay de sumar, porque va a haber necesidad de sumar para esa mayoría. Y después vamos a ver, ¿no? Porque si las cosas no van en un sentido, pues nos podemos ver abocados a otras elecciones en un espacio muy corto. Jorge. Yo, sin bola de cristal que no tengo, sino todo lo contrario. Es decir, yo creo que si echamos un vistazo atrás en lo que ha pasado estos seis meses, no hay que ver más que el Partido Socialista ha formado siete gobiernos autonómicos con la formación de Podemos. Entonces, yo no veo ningún obstáculo para que traten de liderar un nuevo gobierno. La situación probablemente en la que se quede Pedro Sánchez le va a hacer tener que ceder, pero yo lo veo a Pedro Sánchez con muchas ganas de ser presidente y con pocos escrúpulos, por decirlo de alguna manera, en tener problemas para llegar a pactar con Podemos. Recordemos que hoy en día en siete comunidades autónomas gobiernan el Partido Socialista y Podemos. Entonces, yo creo que no va a haber ningún obstáculo para que firmen esa alianza. Pero, ¿y qué puede ser de esas sesiones de control al gobierno, Fermín, en el Congreso, con una minoría de 91 escaños? Bueno, con la minoría de 91 escaños, el acuerdo con Podemos tendría que ser un acuerdo programático importante o un apoyo de legislatura o presupuestario, etcétera, no simplemente un apoyo al día de la investidura. Yo creo que con eso el Partido Socialista no iba a poder gobernar, evidentemente. Y luego el resto de partidos, el resto de grupos, si ese gobierno fuera eficaz, se produjera, pues bueno, podría haber, porque hay unas diferencias pequeñas, hasta los 176 kilómetros de la absoluta, si a lo mejor pueden servir los nueve escaños de Esquerra Republicana o del Partido Nacionalista Vasco, o de tal, es decir, que pueda haber ahí alternativas para poder llegar a esos 176 votos. Perdóname, pero nos vamos hasta Madrid porque creo que está ya hablando Pablo Iglesias. Vamos a escucharle. Y en torno a cinco millones de sufragios. Somos la primera fuerza política en votos en Cataluña y en el País Vasco. Y somos la segunda fuerza política en territorios tan importantes como Madrid, como la Comunidad Valenciana, como Navarra, como Baleares y como Galicia. Al tiempo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha obtenido su peor resultado electoral de toda la democracia y el Partido Popular ha obtenido su peor resultado electoral desde 1989. Se acabó el sistema del turno en España. Al mismo tiempo, cabe destacar que, a la vista de la necesidad de un nuevo acuerdo territorial en nuestro país, visto los resultados de Podemos y las fuerzas del cambio en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Navarra y en Galicia, somos la única fuerza política de ámbito estatal capaz de liderar la necesidad y la concreción de ese nuevo acuerdo territorial que respete la plurinacionalidad constitutiva de nuestro país. Se constata, una vez más, que cada vez que hay elecciones, las fuerzas del cambio avanzan de una manera histórica. Tenemos, a la espera del voto por correo y el voto rogado, a pesar de las dificultades que han tenido los exiliaros para poder votar, 69 diputados de las fuerzas del cambio que están para defender la justicia social y para combatir la corrupción. España ha votado cambio de sistema y esto tiene una serie de implicaciones constitucionales, inaplazables e imprescindibles. En primer lugar, el blindaje constitucional de los derechos sociales es inaplazable y es imprescindible. Esto quiere decir que el derecho a una vivienda digna, que paralizar los desahucios sin alternativa habitacional, que defender la sanidad pública y la educación pública requiere de un blindaje constitucional. Y esto es inaplazable e imprescindible. Se requiere también, de la misma manera inaplazable e imprescindible, una reforma del sistema electoral que lo adapte al criterio de proporcionalidad que establece la Constitución española. Y esto es inaplazable e imprescindible. Y, al mismo tiempo, entendemos como inaplazable e imprescindible reformar la Constitución para que haya una moción de confianza ciudadana al Gobierno en caso de incumplimiento del programa. Esto quiere decir que un Gobierno que no cumpla su programa, a mitad de mandato, podrá ser revocado por parte de los ciudadanos. Y, en último lugar, estas elecciones han dejado claro que el nuestro es un país plurinacional. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado en directo esas primeras palabras del líder de Podemos, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Ha dejado, desde luego, encima de la mesa unos cuantos titulares. Creo que va a haber preguntas de los periodistas, así que vamos a volver a la sala para seguir escuchando, porque habría muchas cosas que preguntarle a ese blindaje constitucional, a esa reforma constitucional. Vamos a volver, por favor. ...durante la campaña y también antes que podría haber un entendimiento con el PSOE siempre que quedarais por encima del PSOE. Y eso no ha ocurrido ni en porcentaje de votos ni en escaños. ¿Hay posibilidades de entenderse con el PSOE? No toca hablar de entendimientos compartidos, toca hablar de reformas constitucionales. Y los, hasta el momento, 69 diputados de Podemos van a tender la mano a todas las fuerzas políticas para hacer los cambios constitucionales imprescindibles, ineludibles e inaplazables en nuestro país, antes de hablar de cualquier otra cosa. Cristina Pérez de la Sexta, pero lo primero va a ser formar gobierno antes de abordar esas reformas constitucionales, si va a haber que apoyar o no algún gobierno. ¿Cuáles son las líneas rojas de Podemos en ese sentido? Se lo repito, lo primero para Podemos, lo primero es abordar los cambios constitucionales imprescindibles y renunciables que se tienen que producir para traducir constitucionalmente una voluntad política de cambio de sistema. Y eso es lo primero de todo antes de hablar de nada más. Hola, buenas noches. Quería saber si echan de menos el alrededor de millón de votos que ha conseguido Izquierda Unida en las elecciones después de que no se haya logrado la confluencia con ellos. Gracias, Aitor. Por nuestra parte, solamente podemos felicitar a Alberto Garzón por su magnífico resultado que ha servido para que una fuerza política tradicional y que ha aportado muchas cosas en nuestro país siga existiendo parlamentariamente en nuestro país. Y solamente les podemos felicitar y desearles lo mejor. El diario Ara ha puesto como cuarta condición de la reforma constitucional la plurinacionalidad. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la línea roja? ¿Un referéndum en Cataluña? Lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros, Cataluña es una nación y Cataluña tiene que tener un encaje constitucional distinto. Y somos favorables y defendemos que en Cataluña se produzca un referéndum. ¿Has entendido que los medios internacionales necesitaban una declaración en inglés? No sé si hay alguno por ahí de los que la habían pedido. ¿Roytas? So, hoy es un día histórico para España. Estamos muy felices por el hecho de que en España el sistema de dos partes ha terminado. Y estamos felices porque estamos empezando una nueva era política en nuestro país. La defensa de la justicia social y nuestra lucha contra la corrupción van a ser las líneas políticas de nuestro grupo en el Congreso español. España no va a ser más la misma. Estamos muy felices y ahora la agenda es la reforma constitucional. España ha dicho que no va a volver a ser lo mismo, que se alegra por el fin del bipartidismo, que es un día histórico, un día feliz por lo que está ocurriendo. Declaraciones en inglés del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, donde ha reconocido que Cataluña es una nación y que habrá que convocar un referéndum en Cataluña. ¿Esto abrirá de alguna forma la posibilidad de que en el País Vasco se pueda también hacer un planteamiento de referéndum y lo vea más claro el Partido Nacionalista Vasco, Fermín? Yo creo que la dinámica que se lleva en la Comunidad Autónoma Vasca es distinta a la de Cataluña. Lo que pasa es que si se abre la posibilidad de que se haga un referéndum en Cataluña, que yo lo veo creyendo que las posturas del Partido Socialista y de Partido Popular ahí son coincidentes, les va a costar, por no decir, les va a ser muy difícil apoyar esa posibilidad, sería un elemento importante para poder luego determinar también la solución para la Comunidad Autónoma Vasca y para el País Vasco en su conjunto. Pero a mí me da la impresión que esa va a ser una batalla que le va a costar mucho a Pablo Iglesias obtenerla y yo sigo y creo también como él que el referéndum es la forma más democrática de solventar un problema evidente que hay en Cataluña, pero que ya digo, creo que el Partido Socialista y Ciudadanos por otra parte y el Partido Popular, pues se van a negar en rotundo. Isabel Arboniés, ¿cómo interpretas estas palabras de Pablo Iglesias en las que pide estas reformas inmediatas antes de formar gobierno? ¿Has entendido estas palabras? No, no las he entendido. Bueno, Pablo Iglesias tiene un ego, ya lo tenía muy subido, pero yo pienso que, a ver, una reforma constitucional, yo pienso no, es que es de cajón, primero tendremos que conformar un gobierno para después ir a un tema tan importante como es una reforma constitucional y bueno, sobre lo que también ha sido bastante ambiguo, por ejemplo, la jefatura del Estado. Cuando hablemos de una reforma constitucional, vamos a hablar de un modelo de Estado donde parece que sí, que acepta la plurinacionalidad, pero bueno, y a partir de ahí, esa jefatura del Estado, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Va a seguir lo mismo? ¿Vamos a tener un jefe de Estado que no vamos a elegir, que va a ser el rey? Que es decir, yo ahí, como ha sido bastante ambiguo en cuestiones muy importantes, yo creo que ahí se ha adelantado y no, primero será conformar gobierno y primero será ver si su fuerza política va a ser la que conforme ese gobierno, porque aún hay un baile aquí de números. Sí, aún hay, aún hay. Elena Berrezo. Sí, bueno, a mí por ejemplo me llama la atención una de las cosas que ha dicho, que no es el momento del entendimiento con los partidos. Vamos a ver, con 69 escaños que tiene, a priori, hablar de reformas constitucionales cuando se necesitan en mayorías de dos tercios y gobierno, porque claro, si no hay entendimiento con ningún partido, no se puede llegar a ningún gobierno, evidentemente, porque el único que dijo claramente que no pensaba apoyar a Mariano Rajoy era Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. El resto de los partidos, incluidos, no dijeron nada. Seguramente a lo mejor están por dejarle en segunda vuelta con la abstención que consiga Mariano Rajoy esa mayoría y a lo mejor ya tienen acuerdo con ellos algunas de las cosas que piensan hacer, pero... ¿Que podemos abastener para que Rajoy sea presidente? Pues no lo sé, es que en campaña electoral no han aclarado ninguno, nada. Ahora mismo están a 161, 161. Si ustedes suman Partido Popular y Ciudadanos y suman PSOE y Podemos, 161 escaños en este momento. Bueno, pues si en ningún momento durante la campaña electoral ha aclarado, ahora mismo, con los 67 o 69 escaños que tiene, tampoco nos ha dicho nada, sino que no es el momento de los acuerdos compartidos. Luego, o ya tiene un acuerdo con Mariano Rajoy y con la abstención le bastaría y la abstención también de Ciudadanos para que sea esa mayor fuerza, para que tenga más votos a favor que en contra, pues a lo mejor ya tienen acuerdo incluso cómo van a ir a esa reforma constitucional. Porque si no que nos lo explique, vamos a ver, alguien que no quiere hablar con los partidos políticos cuando hay que constituir después del Congreso el Gobierno y habla de reformas constitucionales, es que me parece, vamos a ver, o no entiende nada de cómo es la política o no entiende nada de lo que es el parlamentarismo o nos quiere tomar el pelo. Vamos a escuchar las declaraciones, las hemos grabado hace unos instantes. EH Bildu ha elegido hoy Pamplona para centralizar los resultados, aquí han venido todos los líderes políticos, también el presidente de Sortu, Asier Arraiz, vamos a escucharle esa valoración, es la única valoración que va a realizar EH Bildu. De todo corazón, agradeceos el que estéis hoy aquí, en esta noche triste para EH Bildu, agradeceos todo el trabajo que habéis hecho durante esta campaña electoral y también agradeceos vuestra confianza, la confianza en EH Bildu como apuesta por el cambio político en Euskal Herria. Decía que es una noche triste, no lo vamos a ocultar, se ha sido la lógica estatal la que se ha impuesto en estas elecciones, no hemos sido capaces de interpretar que había mucha gente también en Euskal Herria que veía posibilidades de ese cambio político en el Estado y que por eso, en vez de darnos su apoyo a nosotros, lo ha hecho a otras opciones políticas. No hemos sabido interpretarlo y eso requiere también de su propio análisis. En cualquier caso, no es la primera vez, seguramente tampoco voy a ser la última, hoy nos hemos caído y como dice Pablo Gorostiaga, el exalcalde del audio, nos hemos caído muchas veces y mañana toca levantarse. Mañana os necesitamos a todos y a todas para levantarnos, para levantar este proyecto político y seguir haciendo nuestro camino. Bueno, pues esas son las primeras palabras, la única valoración que vamos a escuchar esta noche, Fermín. Lo que estabas diciendo antes, yo creo que más autocrítica y mejor expresado lo que puede sentir un votante de Bildu no lo ha podido hacer el presidente Sortu y además añadir otra cosa a los datos que decía antes, que sumaban 161 y Esquerra Republicana y el PNV tienen 15, con lo cual son 176 exactamente. O sea que hay que tener en cuenta esos partidos también que tienen esa representación importante porque pueden ser determinantes ahora o después del gobierno que haya en el Estado. A mí me parece que lo que ha dicho en este momento Asina Raiz ha sido una autocrítica que se oye muy pocas veces y que además ha reconocido algo que a mí me ha parecido desde el principio, sin saber lo que podía decir Raiz, me ha parecido que era de pura lógica. Es decir, aquí ha habido unos votos, concretamente, y yo pongo los nombres a Podemos, que son setenta y tantos mil, que han ido muchos de los partidos nacionalistas en Navarra, pero a Bailu, muchos también del Partido Socialista y eso ha ocurrido esencialmente porque esa dinámica de lo que se está votando en este momento, en este caso en concreto, en otras elecciones ha sido distinto porque había dos partidos, Rajoy, Zapatero, no sé qué tal, en este caso son cuatro partidos concretos y había un partido muy específico que era Podemos que representaba un ansia de cambio que mucha gente lo ha entendido así, sea nacionalista vasco, nacionalista catalán o nacionalista gallego, porque en Galicia también han ganado, es decir, que en Galicia, Cataluña y tal, también han sacado unos resultados buenísimos porque aun siendo nacionalista de tu propio ser nacionalista vasco, catalán o gallego, evidentemente el cambio en el Estado pues parecía o parece que puede ser más posible si podemos tener un trato representado. Yo creo que ha sido el elemento fundamental, por tanto yo no saco otras conclusiones de este resultado. Yo creo que también la ambigüedad con la que ha jugado, donde cabe, todo cabe, parece que todas las opciones tenían cabida en Podemos y esa ambigüedad en muchos temas concretos ha jugado a favor de ellos porque claro, hasta que no conoces, ahora mismo por ejemplo a mí, hasta que no conozcas bien la capacidad que va a tener Podemos a la hora de concretar políticas, a la hora de concitar apoyos, pues no, no, el factor sorpresa es un factor que en determinado momento juega a favor y ha jugado a favor de Podemos. Pero ya las elecciones ya se han pasado, ¿eh? Sí, pero ahora llega la hora de la verdad. Y ahora vamos a ver si Pablo Iglesias tiene capacidad a la hora de acordar, porque para reformas tan sustanciales como una reforma constitucional, ojo, tienes que tener una capacidad de concitar acuerdos, de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ¿no? Desde otra actitud. Isabel, ¿qué te han parecido las palabras que le ha dedicado Pablo Iglesias al candidato de Unidad Popular, Alberto Garzón? Bueno, pues como suele ser él, las palabras que le ha dedicado Alberto Garzón, pues yo quiero hacer una lectura, hombre, no es elegante, no ha sido nunca elegante Pablo Iglesias en ese sentido, pero yo creo que es un recado que le ha mandado, bueno, pues tú no te quisiste venir con nosotros, pues bien, oye, muy bien, te felicito por ese millón de votos que ha sacado, porque yo he sacado como siete veces tú. Pues bien, ahora vamos a ver la capacidad que tiene a lo largo de hacer cosas y de tener, digamos, pues una cierta humidad que va a tener que aprenderla, ¿no? Yo la educación, las formas y la manera con la que se ha conducido Alberto Garzón, ya quisiera tenerla él, sinceramente. Jorge Esparza. Sí, hablábamos antes de las declaraciones del presidente de SORTU, y realmente me parecen honestas, es decir, me parece que es lo normal, lo que no había dicho Bacarcho, por eso antes criticaba yo, es decir, lo que otros compañeros de su partido no habían sido capaces de decir, me parece honesta, de la misma manera que me parece honesto que ha dicho Coldo Martínez, decir, pues que no ha sido una buena noche, que son malos resultados y que están tristes, me parece honesto, pero hay una cuestión que obvia en su discurso el presidente de SORTU, y es que vuelve a decir que se ha votado en clave nacional. En el País Vasco, el PNV ha crecido con respecto a los votos que tenía hace cuatro años, es decir, tendrá que plantearse el nacionalismo vasco en Navarra y el nacionalismo vasco radical en País Vasco, porque no les han visto a ellos como una opción de cambio, cuando sí que al PNV en el País Vasco le han visto como esa opción de cambio... El votante del PNV, yo he sido del PNV, en el año 78 estaba en el PNV y en el año 75, el votante del PNV es un votante que va mucho, no va tan fácil a Podemos como va el de Bildu, porque es un votante que es de otra forma y tiene otras connotaciones, entonces no tiene nada que ver el que pasen votos de Bildu a Podemos que el que pasen del PNV. Podemos ha ganado, pero no en escaños, ha ganado en porcentaje, pero no en escaños, el PNV tiene seis y Podemos tiene cinco, tiene cinco con el 25, 98 y PNV con el 24, 7. Pero yo sin ponerle nombre concreto a los partidos, es decir, yo me centro en el hecho de que el nacionalismo vasco moderado en el País Vasco ha seguido manteniendo el apoyo popular, la gente lo ha visto como aspiración de cambio y en Navarra no, en Navarra no, sea de PNV o de quien sea, no han visto al nacionalismo vasco, ni al moderado ni al radical, como posibilidad de cambio en España, eso es lo que digo, que en el País Vasco sí. No, eso estoy diciendo que el votante de Podemos no es un votante histórico del PNV, el votante de Podemos es un votante de otro tipo de ideas políticas y otro tipo de planteamientos ideológicos, y en Navarra el PNV no es el PNV, el PNV es Gero Abay que tiene PNV, que tiene... Pues a eso me refiero, Fermín, los 52.000 votos de Gero Abay... Pues es que mucho voto de que ha ido a Gero Abay en su momento no era un voto nacionalista, fue un voto que vino del Partido Socialista, que vino de otros partidos, no era un voto típicamente y exclusivamente del PNV. No era un voto de la derecha. No era un voto de la derecha, era un voto de otras connotaciones, no se puede equiparar Gero Abay con PNV, os vais a equivocar siempre ahí. Sí, sí. Y el voto que le fue a Gero Abay es un voto del PNV, que nosotros sacábamos en Navarra cuando éramos PNV 8.000 votos o 7.000 o los que fueran, y es un voto del PNV, y luego hay mucho voto también de gente que ha ido recogiendo, que ha creído que... Es un voto independiente que tiene mucho peso allí. Claro, y que puede ser una presidencia que aglutina mucho más gente. UPN ha subido, ha pasado los 100.000 en el Congreso, los 100.000 votos. Bueno, entonces... Hay que ser conscientes de que entonces la pérdida de votos, por ejemplo, con respecto... Con respecto a las forales de 4.000. Es prácticamente, no va a decir nulo, pero estamos manejándonos... Pero las generales de 26.000, ¿eh? De las generales a las últimas de 26.000. Sí, las generales, sí. Estamos hablando un poco de lo mismo que hemos... En el caso, entonces estaríamos hablando entonces de que... Pero es que las forales fuiste separados, UPN, y el PP. No, pero estamos hablando de la suma de las dos, Fermín. De la suma de las dos. ¿Que se han perdido 4.000? ¿Compararlo esto con...? Sí, no, estamos hablando de la suma de las dos. De la suma de las dos. Entre las dos sumaron 104. Y yo la comparativa la estoy haciendo ahora de lo que han perdido en cinco meses. Y luego otra cosa que estoy viendo por aquí. Estamos hablando de 100.000 Unión del Pueblo Navarro en el Congreso y en el Senado, José Cruz Pérez Lapazarán, que es el que más tiene, tiene 70 y... casi 73.000. ¿Por qué creéis que tiene... estamos hablando de 27.000 votos menos? Bueno, probablemente sea por el hecho... Y los demás aún tienen menos. Sí, sí, los demás tienen menos. Yo creo que hay gente que ha votado al Senado. Parece que todo es el Congreso, ¿no? Parece que al final es la Cámara principal y... Sí, pero ¿por qué una persona que hoy ha ido a votar y en el voto del sobre blanco hay 100.000? Y en el sobre sepia, UPN, 72.000. Pues el sobre sepia mejor lo ha metido vacío o no lo ha metido o ha hecho otra cosa. Es un lío esto del Senado. Es un lío. No, no, es que es un lío. Es que es una Cámara que tiene muy poca connotación política y que la gente pasa de ella olímpicamente y que va a desaparecer. Algunos decían ya de que desaparece. Y que los últimos años además se está considerando... Vamos a ver que mucha gente no va a votar el Senado. Oye, recordad que si gobierna Pedro Sánchez se lo llevan a Barcelona, el Senado. Pues con eso no va a arreglar nada. No lo cierran, se lo llevan a... No va a arreglar nada. Si no le dan otros contenidos, ya lo puede poner encima de la catedral de las Mudenas. No le da igual. No van a arreglar nada. Jorge, digo que el tipo de elección del Congreso y del Senado es distinto. Es decir, una lista cerrada, otra abierta, entonces puede haber que haya habido personas que no supieran cómo tenía que efectuar el voto en el Senado. Porque tienes que elegir... No, pero estoy de acuerdo. Si también fueran listas abiertas, tampoco se votaría lo mismo. Pero estoy de acuerdo, porque históricamente los tres, o sea, los votantes del Congreso se identificaban con los tres votantes del Senado. Y eso hubo en tiempos, y eso se puede recordar, en Navarra hubo un caso y en Vizcaya había otro, en el que los senadores de cada partido se ponían por orden alfabético. Y concretamente en Vizcaya, como el que tenía que salir era Rubial, y solamente sacaban uno porque los dos tres los sacaba el PNV, ponían a Rubial para que fuera el primero y tenían que poner después a dos que empezaran por la Z, porque si no, no aparecía el primero y había gente que solamente ponía el PNV que salía allá o hacía otra cosa. Pero esto recuerda la estesis que decía antes de que siempre sale el primero y por eso decía en la candidatura de la Queta, es raro que la segunda persona tenga más votos que el PNV. No sé si tengo aquí la candidatura, pero no sé si ese orden era el que había. Sí, sí, el primero era Pachizamora, el segundo era Naluján y el tercero era Iñaki Bernal. Por eso yo decía antes que es extraño, tendríamos que repasar históricamente, pero a mí me cuesta pensar que ha habido ocasiones en las que se ha pasado por encima. Si hay 30.000 votos de diferencia... Hay una situación clara que el Senado ha pasado montoneras de gente, que la gente pasa de esa votación. Y si las listas del Congreso también fueran abiertas, es decir, si tuviéramos la posibilidad de poner la crucecita, habría también muchas sorpresas. Bueno, pero el hecho de que los resultados del Senado siempre coinciden casi con los del Congreso, hace ver que realmente la gente tampoco valora el hecho que sean listas abiertas o no, Elena. Pues mira, 30.000 votos, mira. Sí, pero al final el resulta... No, 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 sí, que no. Históricamente era así, había una... Traslación directa. Traslación directa. Directa. Que en los últimos tiempos se está cuestionando muchísimo el papel del Senado y que hay partidos como Ciudadanos que abogan directamente por la supresión del Senado. Que muchos que han votado de UPN y del PP o de Podemos y no sé qué tal a sus respectivos partidos en el Congreso no han votado al Senado. Parece ser que esos van a ser los datos. Es evidente. Pues porque no se ha dicho nada. Porque el del PP a lo mejor no quería votarle a un senador de UPN o al revés. O el de Podemos, le daba igual el Senado y no tenían ellos... Es que hay una distinta manera de votar al Congreso y al Senado cosa que en otros países pues es, digamos, listas abiertas y que tú votas a cada, digamos, a cada Congreso. Pero eso es importante. Eso depende del sistema electoral. Pero es que aquí hay una diferencia y hay muchísima gente y más en los últimos tiempos con ese cuestionamiento. Pero en la práctica, al final, listas abiertas y listas cerradas siempre en Navarra tenían un resultado similar. Porque decía que yo no tengo la sensación de que si las listas al Congreso fueran abiertas, fueran a modificarse sustancialmente los resultados. Pero sí, a todos los partidos habrían diferencias, claro que sí. Lo que pasa es que el problema del Senado es que no tiene contenidos serios en ningún caso y está absolutamente criticado porque... Se la tomó en broma. Además, fíjate, han tenido algunos partidos la mala fortuna de a todos los... Por ejemplo, a todos los corruptos de Valencia, al PP, los emisiones. Sí, sí, al Nado. Claro, ¿qué van a querer la gente? El PP y el PSOE, que Chávez también estaba sentado allí. Un sillón de jubilación. El PP y el PSOE, Elena. Bueno, yo, por ejemplo, estos han pasado por los juicios... Mira, no todos somos iguales y unos menos iguales que otros. Chávez y Griñán estaban los dos sentados en el Senado. Es una cámara que tiene muy poca... Pero que veas a la Rita Barbera sentada en el Senado, pues tiene... Una cámara que tiene muy poca consistencia, que unos estaban proponiendo ya en estas elecciones que desapareciera, otros llevarla a Barcelona, otros diciendo que había que reducirla y hacer una conferencia de presidentes. Es decir, que al final estas elecciones, o el Senado para estas elecciones, pues era una pequeña minuta. Bueno, esa es otra cuestión. Al final un poco, recapitulando, si echamos un vistazo y de los 10 representantes que de Navarra van a ir al Congreso y al Senado, cinco de ellos son de la candidatura UPNPP, tres son de Podemos, uno del Partido Socialista y finalmente se queda únicamente la chica de la candidatura de Aldaqueta, uno de los 10 nacionalistas. Que yo creo que es un dato relevante a tener en cuenta. Bueno, y según quien sea, tampoco sea nacionalista, porque en Aldaqueta había... No, no, claro. Es que... Bueno, vamos a... Haciendo un toque en un revolucionario. Vamos a echar un vistazo por las sedes, porque todo lo rápido que han ido los datos parece... Yo me estoy imaginando ahora a todos los líderes políticos cambiando, revisando las intervenciones que van a tener en público. Como ven, no ha salido nadie más. No ha salido Pedro Sánchez, no ha salido Mariano Rajoy, no ha salido Alberto Garzón. Solamente hemos escuchado a EH Bildu y a Pablo Iglesias. Nos vamos a asomar a dos de las sedes navarras para ver qué es lo que están haciendo. Estamos... Entendemos, entendemos. Y me imagino, Vera, que será así, que la espera es a ver qué hace Madrid. Pues no tanto a ver qué hace Madrid, sino también qué pasa con los datos al Senado, porque ya ha escrutado más del 70%. Se está a la espera de ver que ese 25%, sabéis, que los datos al Senado podrían cambiar de manera rotunda con un puñado de votos. Entonces están también a la espera de ver cómo concluye ese recuento para hacer una valoración general tanto del Congreso como del Senado. También aquí, con paz de espera, con satisfacción de momento por los datos del Congreso, pero con la vista puesta en el escrutinio de las papeletas del Senado para poder ofrecer una valoración global. Escucharemos aquí tanto a los candidatos de las Cortes Generales, de ambas cámaras, alta y baja, y también escucharemos a los líderes de los dos partidos que dan forma a esta coalición, UPN-PP, que ha ganado las elecciones generales aquí en nuestra comunidad, reeditando en principio los dos diputados en el Congreso y a esta hora reeditando también los tres senadores para el Senado. Pero, como decimos, a la espera de que concluya el escrutinio del Senado para ofrecer esos resultados definitivos. Y también entendemos, con un ojo puesto en Madrid, a ver qué dicen los principales líderes nacionales. Roberto. Pero, Vera, es por prudencia que no quieren hablar. Es decir, todavía con este 77% escrutado ¿tienen miedo de que cambie el resultado? Bueno, quieren ser cautos, quieren, como bien dices, ser prudentes, y hasta no tener el dato final del Senado asegurado, pues no quieren ofrecer una visión global de cómo se está desarrollando la noche aquí en este cuartel central de la coalición, aunque parece que ya el escrutinio va avanzando con mucha más rapidez, y en unos instantes dicen que ya se podrán ofrecer esas valoraciones, con lo cual entendemos que ya están dando por buenos esos tres senadores también para la coalición Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular en nuestra comunidad. Roberto. Gracias, Vera. Sí, le hacía esta pregunta a Vera porque realmente entre Cristina Sanz, la número 3 de la candidatura al Senado por UPn Partido Popular, y Ana Luján, la número 1 de cambio al Daquetá, hay apenas 1.300 votos de diferencia, y estamos hablando del 77,22% escrutado, con lo cual, Jorge... Bueno, pero en cualquier caso, no me diría a los votos de Ana Luján el margen, digamos, de si se elige los tres de UPn o no, sino que sería el segundo de al Daquetá el que podría hacer salir, porque ahora mismo Ana Luján sí que es senadora, electa, entonces es el segundo de al Daquetá, que creo que hay una diferencia de unos 4.500 votos, el que marcaría la posibilidad de que uno de los tres senadores de UPn salga de esos cuatro electos. Sí, hay menos, hay menos ahora de cuatro, o sea, ya están muy seguidos. Hay que recordar, obviamente, antes hablamos de los pocos votos que está teniendo el Senado, hay que recordar que las cuatro formaciones que sustentan el gobierno de Navarra, las cuatro formaciones que han hecho esa candidatura unitaria de cambio al Daquetá, hace cinco meses sumaron 160.000 votos, entonces, habrá que preguntarse también dónde están esos votos, obviamente, puede ser fundamental el hecho de que Podemos, que no tenía ninguna de las tres personas dentro de la candidatura, no se haya sentido involucrado y no haya entendido que era necesario movilizar a su electorado para el tema del Senado, porque ellos, personalmente, como partido, no se jugaban nada. Nos vamos a asomar hasta la sede del Partido Socialista, nos vamos hasta el paseo de Sarasate para charlar con nuestra compañera Sara Fernández. Sara, me imagino que la espera larga, sigues ahí. Buenas noches, pues sí, seguimos en la sede del Partido Socialista en Navarra, estamos en el paseo Sarasate, como veis, son ya varios los periodistas que a estas horas están esperando todavía esas primeras reacciones, pese a que los votos están casi, casi escrutados, María Chivite nos avisan, no va a dar su valoración hasta que no lo haga el líder socialista Pedro Sánchez. Comprensible también, en este caso, gracias Sara, en este caso a sabiendas de que los datos por lo menos en el Congreso ya no van a terminar. Pues vamos a seguir esperando las valoraciones de los partidos nacionales, de los líderes nacionales, estábamos viendo imágenes en directo de la calle Génova, suponemos que el Partido Popular, no sé quién va a comparecer, me lo puedo imaginar que saldrá el presidente, pero ¿qué esperáis? ¿Esperáis autocrítica? ¿Esperáis algo noticioso o este discurso lo podían haber preparado la semana pasada? Pues yo me imagino que va a decir que es la lista más votada, que a él le corresponde la presidencia sin recordar que esas son elecciones parlamentarias y no presidencialistas, entonces yo entiendo que va a decir eso y que a él le corresponde y que los demás son el diablo con rabo porque no le van a dejar al pobre Rajoy gobernar. En fin, esto es un recaudo para niños, a los demás ya nos aburre mucho todo esto, si es capaz de ganárselo negociando con los demás, pues él verá, pero por lo demás no tiene más que los que tiene, 121 escaños ahora parece, ¿no? Y hay que tener 176. Exacto. Isabel, ¿qué esperas del discurso? Pues un discurso triunfalista, o sea, se va a arrojar la victoria, que es el... que lo han hecho bien, que la gente ha entendido, que no se podía hacer otra cosa y que realmente la gente lo que quiere es estabilidad y ya está. Tampoco es un hombre, digamos, pero yo creo que va a ir en esa línea. Es un hombre plasmao. Bueno, de plasma, el plasma hoy también lo ha utilizado BH Bildu, que la comparecencia que hemos visto nos han dado la señal realizada, no hemos podido nosotros grabar nada. Pues hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo, que el hombre es un avanzado en ese sentido. Aquí hay mucho plasmao. Bueno, sí, yo creo que un poco el discurso del Partido Popular y nada en ese sentido, en tratar de decir, por un lado, es verdad que ha sido la fuerza mayoritaria, que ha sido la que más respaldo ha obtenido de todos los ciudadanos, que ha perdido muchos escaños, es cierto, pero yo creo que es consecuencia del sistema actual político en el que ahora mismo estamos. Es decir, Podemos ha supuesto un tsunami que ha cambiado por completo la manera que teníamos, los parámetros que teníamos de entender, porque recordemos que hace cuatro años creo que Rubacaba se quedó en 110 y aquello era un auténtico fracaso. En cambio, el Partido Socialista está en 97 y parece que mientras mantenga la segunda posición está muy bien, el Partido Popular con 125 probablemente sus mejores encuestas no fueran mucho más allá de eso. Entonces, bueno, pues yo creo que tratará de, como decía Elena, de arrogarse el liderazgo de este nuevo tiempo que se va a abrir, pero habrá que ver hasta qué punto va a tener capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones o no. Fermín. Sí, no creo que salga desde luego haciendo autocrítica ni haciendo nada que no le hemos oído en toda la legislatura con todo lo que ha pasado. ¿Pero va a reconocer que es el fin del bipartidismo o no? ¿O no es el fin todavía del bipartidismo? Yo creo que sí, vamos, que es el fin del bipartidismo si no lo reconoce es porque no quiere, pero los resultados están ahí y eso me parece que está bastante consolidado de una forma o de otra. Es decir, podrá subir unos más votos, otros menos, pero yo creo que ese bipartidismo que había antes se terminó. Hombre, quizá esté ahora haciendo mucho hincapié en lo que habéis dicho, pues que es la fuerza más votada, que es la que tiene más escaños y por tanto que a su señoría o su majestad el Borbón le corresponde decirle que sea el que haga el gobierno. Otra cosa es que pase como hemos comentado antes lo que pudo pasar en Portugal, que no tenga posibilidad de encontrar mayorías suficientes, que luego pueda haber un gobierno alternativo con el Partido Socialista, Podemos, etcétera, pero que quizá ese gobierno también tendrá muchas dificultades y yo no descartaría vernos dentro de unos seis o siete meses en unas nuevas elecciones. De todas maneras, parecía que antes de las elecciones dibujábamos como un escenario en el que casi cuatro formaciones iban a estar a la par, también es cierto reconocer que el Partido Popular ha sacado 50 escaños más que Podemos, puede ser, en torno a 45 escaños más que Podemos y 30 más que el segundo partido más votado, que es el Partido Socialista. Entonces, es cierto que aunque se ha roto el bipartidismo, el Partido Popular se mantiene en una posición hegemónica de momento con respecto al resto de fuerzas y hay cierta distancia. El Partido Socialista como segundo. Sí, incluso del segundo al tercero hay cierta distancia. Pues me cuentan que en Genova reina el desánimo en este momento. Hombre, es que estos tienen que tener claro que el gobierno... que esto del 161-161 parece que no, como decía Fermín, hay que sumar otros apoyos. Bueno, me cuentan que ahora mismo están los pasillos frenéticos. Yo no creo que ellos aspiraran a obtener muchos más de esos 122. Otra cuestión que igual al Partido Popular en su carrera a gobernar era que igual a ellos les hubiera beneficiado que Podemos hubiera hecho ese sorpaso al Partido Socialista. Igual en ese caso hubiera sido más complicado que hubiera llegado a un acuerdo entre ambas formaciones. todos los esfuerzos que han hecho han sido para eso. Bueno, pues en ese sentido, no tanto por el resultado propio sino por el resto de formaciones puede que haya desánimo en Genova, pero yo no creo que el Partido Popular aspirara a sacar mucho más lo que me dicen es que desánimo porque creen que va a ser muy difícil contar con todos los votos necesarios para la investidura. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez porque ya tenemos la señal en directo desde Ferraz y quién sabe si puede ser el próximo presidente del gobierno y sea Pedro Sánchez quien consiga los apoyos necesarios para que sea investido presidente del gobierno. La otra pregunta es y si no hay apoyos suficientes estaremos en medio año de nuevo en elecciones. Gracias por esta noche tan importante para la historia política española y tan importante también para el Partido Socialista Obrero Español. Me gustaría en primer lugar agradecer a los casi 5.500.000 españoles y españolas que han votado socialista hoy el 20 de diciembre. Quiero agradecérselo a todos y cada uno de ellos y de ellas porque durante esta campaña electoral hemos visto una coalición de intereses que han intentado hacer desaparecer al Partido Socialista Obrero Español y no lo han conseguido. No lo han conseguido. Así que si lo dije cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español y lo he dicho a lo largo de esta campaña y pre-campaña lo vuelvo a reiterar hoy gracias me siento enormemente orgulloso de liderar al Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Es verdad que si algo ha definido y define al Partido Socialista es que es un partido ganador. Nosotros salimos a ganar las elecciones porque ganar al Partido Popular supone poner fin a las políticas injustas de la derecha. Así salimos a las elecciones y desgraciadamente no ha sido así. Es verdad que España quiere izquierda. Es verdad que España quiere cambiar. Pero también es cierto que los españoles hoy han decidido con su voto que la primera fuerza política sea el Partido Popular. Y personalmente lo he hecho y también quiero hacerlo públicamente felicito al Partido Popular y a Mariano Rajoy por ser primera fuerza política en España. Los españoles también han dicho algo claro con su resultado electoral y es que se abre una nueva etapa política en España. Se abre una nueva etapa política en España que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo. De diálogo. La democracia es diálogo. Debatir y acordar. Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar para llegar y defender los intereses generales del país. Pero en coherencia con lo que siempre hemos defendido a lo largo de la campaña y hoy vuelvo a trasladar al conjunto de españoles es que corresponde a la primera fuerza política intentar formar gobierno. A partir de ahí quiero terminar agradeciendo de corazón a los votantes socialistas su apoyo una vez más al Partido Socialista Obrero Español. Hemos hecho historia hemos hecho historia hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. 16 minutos para la medianoche he escuchado las sí para la medianoche Isabel se sorprende pero aquí estamos alguno de los compañeros ya había dicho y vamos a pasar de la medianoche ya lo veréis pues sí Isabel llevamos camino camino después de escuchar a Pedro Sánchez dispuesto a dialogar Fermín Es una de las cosas que te quería comentar a partir de mañana y no si no es ya esta noche va a haber muchísimos muchísimos poderes fácticos importantes y no fácticos que apoyen y que propongan la posibilidad de que el partido de que el Partido Popular negocie plantee al Partido Socialista no un gobierno de coalición que me parece que es muy fuerte muy de repente con los resultados que ha habido muy duro para el Partido Socialista pero sí un apoyo con una abstención o alguna cosa así en la investidura y después hacer apuerdos en base a esa idea de la gobernabilidad tal que tanto se ha usado en Navarra lo de la gobernabilidad lo de la responsabilidad lo de la verdad todas las dades que se podían hacer para que hubiera al final un gobierno en el que pudieran los dos partidos que hasta ahora han sido dos partidos que han monopolizado el gobierno en el Estado pudieran tener esa relación importante van a poner por delante que hay un importantísimo problema en Cataluña que hay un problema importante de sacar adelante la economía y tal y el Partido Socialista si le entran por ese camino y me da la impresión que va a haber muchas presiones tendrá que hacer muchas piruetas para llegar a unas elecciones si no acepta esa posibilidad y si no cabe la posibilidad que la veo complicada de hacer un acuerdo de ellos por lo que ha dicho Pablo Iglesias será complicado con Podemos y con el resto de policías por lo tanto yo no desecharía ni las elecciones ni tampoco que Rajoy en base a la campaña que va a empezar mañana de esa posibilidad del apoyo o de la abstención o lo que fuera del Partido Socialista se pueda dar un gobierno en minoría del Partido Popular con un apoyo directo o indirecto de Ciudadanos que ya lo verían después pero que el Partido Socialista deje gobernar Muy bien Elena vamos a escuchar a Albert Rivera porque lo tenemos también ya en directo otro de los líderes que nos faltaba por escuchar nos queda también el líder del Partido Popular Mariano Rajoy que no sé por qué yo creo Fermín que al final se va a dar por ganador y por presidenciable porque va a ser el último en hablar yo creo que ha dicho vamos a ver los demás qué hacen y luego yo me queda hasta el final vamos a escuchar a Albert Rivera ¡Habás será mentira! ¡España unida! ¡Habás será mentira! ¡Buenas noches! ¡Ciudadanos! 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 Ciudadanos buenas noches a todos voy a intentar hablar brevemente y dirigirme no solo a vosotros sino a todos los españoles que nos están siguiendo hoy España empieza una etapa de esperanza e ilusión hoy España empieza una nueva era política y lo hace porque millones de españoles han decidido que este país va a cambiar que ya basta de resignación que ya basta de rojos o azules o azules o rojo que España ha cambiado queríamos que cambiara y esta noche ya hay más españoles que quieren cambio ya más españoles quieren que hablemos que dialoguemos pero sobre todo que pidamos reformas y cambios se acabó la resignación se acabó ver desde el sofá de casa lo que pasa por delante ahora vamos a participar los ciudadanos españoles del cambio político de nuestro país y no solo lo vamos a hacer ya en el Parlamento de Cataluña en los municipios o en los parlamentos autonómicos por fin lo vamos a hacer con 40 mujeres y hombres valientes que van a pensar en España pero lo vamos a hacer los 350 diputados de las Cortes Generales yo quiero desde aquí felicitar a todos los demás diputados que a partir de esta noche son cargos electos porque van a ser como he dicho toda la campaña no van a ser mis enemigos van a ser nuestros compatriotas quiero darle las gracias a todos los españoles que han votado hoy así que tenemos una gran labor por delante pero nadie como nosotros va a saber estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y sobre todo pensar más en España que en nuestro partido os aseguro que esos 40 mujeres y hombres que van a entrar en el Congreso van a pensar más en España que en nuestro partido que le queremos mucho a ciudadanos pero queremos más a España ¿os acordáis donde estábamos hace un año? hace un año el 14 de diciembre de 2014 justo ahora hace un año un partido autonómico que tenía nueve diputados en un parlamento autonómico que tenía un 7% de voto en un parlamento autonómico en Cataluña en mi tierra decidió explorar una posibilidad decidió pensar si la igualdad si la libertad si la unión si la solidaridad también serían valores a poner de moda en toda España hace un año dimos un paso de gigante un paso valiente un paso difícil que era presentarnos en toda España para darle la oportunidad a millones de españoles que decidieran si querían que un nuevo centro político surgido de la sociedad civil tuviera lugar y tuviera cabida en el Congreso de los Diputados y mirad desde entonces hemos visto que la igualdad se ha vuelto a poner de moda que la libertad se ha puesto de moda que los españoles también quieren que sigamos juntos y unidos y es paradójico y desde luego un orgullo que surgiera una plataforma civil en Cataluña en mi tierra a Cataluña a la meva terra hace ya 10 años y que hoy estemos aquí celebrando que 3 millones y medio de españoles nos han votado en estas elecciones porque somos gente normal haciendo cosas extraordinarias y hemos hecho esta noche otra vez historia y hago extraordinario una plataforma civil de la sociedad civil española de gente que ha dejado tiempo familia dinero para dedicarse y estar aquí hoy implicándose en la política española está hoy representada en toda España en las europeas hace un año y medio conseguimos 500.000 votos hace tan solo 6 meses en municipales conseguimos 1.400.000 votos y conseguimos entrar en 756 municipios de España y en 12 parlamentos autonómicos tenemos por tanto 1.500 concejales tenemos casi 100 diputados autonómicos y hoy tenemos ya también 40 diputados en el Congreso y todo eso lo habéis logrado vosotros el cambio sois los españoles los ciudadanos españoles y hemos logrado otra cosa histórica esta noche y es verdad desde la transición no se consolidaba un nuevo centro político en España hoy le hemos dicho a España y a Europa entera que la tercera vía que el centro político existe y que el centro político en España a partir de ahora se llama Ciudadanos mientras la vieja derecha ha perdido un 35% de sus votantes uno de cada tres votantes ha perdido en cuatro años mientras la vieja izquierda ha perdido uno de cada cuatro votantes del último mal resultado electoral mientras todo eso pasa el nuevo centro político se convierte ahora mismo en el eje fundamental de una nueva transición para España solo nosotros con un solo proyecto sin plataformas sin círculos sin coaliciones con separatistas no a cualquier precio con un partido con un proyecto común para España va a poder dirigir sin duda el rumbo del futuro también de este país vamos a ser decisivos para formar sin duda unas mayorías que puedan cambiar este país vamos a empezar a convertir en posible lo que parecía imposible a partir de mañana en España se va a poder cambiar la ley electoral la injusta ley electoral que hace que los votos no van a dar igual lo he dicho toda la campaña y lo vuelvo a repetir aquí porque tenemos palabra vamos a proponer una nueva ley electoral en España donde los votos de los españoles da igual que voten a Ciudadanos al PP al PSOE o a Podemos valgan igual porque esta noche hemos visto que además de tener esta noche además de hacer historia con esos 3,5 millones de votos hemos visto también que los votos de Ciudadanos valen la mitad que cuestan el doble los escaños de Ciudadanos que los escaños del Partido Popular o del Partido Socialista y por supuesto de los nacionalistas así que nosotros queremos cambiar esa ley electoral para que sea justa para que los votos valgan igual para que haya listas abiertas y lo vamos a empezar a hacer porque estamos en el Congreso y porque ahora ya no vale solo ponerlo en un manifiesto o protestar desde casa ahora 40 diputados van a iniciar una nueva ponencia de una ley electoral para el siglo XXI en España pero no solo eso otros temas que parecían imposibles van a ser posibles van a ser posibles van a ser posibles van a ser posibles como os decía muchas más cosas entre ellas por ejemplo que la educación de nuestros hijos que el futuro de nuestro país ya no sea una ley educativa del PP o del PSOE vamos a proponer esta legislatura por fin un pacto nacional por la educación para todos los ciudadanos españoles pero también vamos a hacer propuestas esta legislatura por fin para cambiar nuestro sistema laboral donde hay precariedad donde la gente no tiene trabajo o tiene malos trabajos y malos sueldos vamos a reformar ese sistema laboral para que el trabajo sea estable para que la gente tenga empleos dignos y sueldos dignos vamos a reformar la economía de España para ponernos a competir con los mejores países del mundo porque España sus trabajadores sus empresas se lo merecen porque somos un país que puede compararse con los mejores de los países del mundo no tenemos por qué conformarnos con un 21% de paro ni con 9 de cada 10 contratos temporales así que también va a llegar el momento para la justicia social para la igualdad de todos los trabajadores para la igualdad de todos los españoles y también vamos a luchar para que en España tengamos por supuesto reformas en las instituciones una justicia despolitizada por fin un partido va a proponer no politizar la justicia sino despolitizarla por fin un partido para las 12 de la medianoche nos vamos hasta el hotel NH Iruña Park para escuchar al presidente de Unión del Poro Navarro bueno no sé quién va a hablar me imagino que unos cuantos no creo que solamente hable Javier Esparza que ha esperado hasta estas horas para valorar los resultados de estas elecciones hay muchos datos que valorar Unión del Poro Navarro es probable que haga una valoración el partido popular probablemente haga otra porque al final o no me apunta Elena Berruezo todo puede ser pero probablemente les escuchemos a los dos entendemos que haya una valoración por ambos partidos en este final de trayecto Unión del Poro Navarro ha conseguido los dos escaños que plantea vamos a escuchar a Javier Esparza como no puede ser de otra manera agradecer agradecer a los miles de navarros y de navarras que han participado hoy en esta jornada electoral realizando un ejercicio de responsabilidad como no puede ser de otra manera y decir porque hay que decirlo que el resultado que hemos obtenido la coalición UPN Partido Popular hoy es un éxito hemos ganado las elecciones una clara victoria electoral clara y hoy los navarros han dicho alto y claro le han dicho a la señora Barcos y al señor Araiz que Navarra no es nacionalista ¡Vamos! 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 Nunca en cinco meses nunca en cinco meses un gobierno había sufrido un castigo como el que ha sufrido el gobierno de la señora Barcos y del señor Araiz nunca el gobierno de Barcos se queda sin diputados en Madrid en cinco meses en cinco meses en cinco meses en solo cinco meses Guero Abay ha perdido ha perdido 23.000 votos Bildu ha perdido 14.000 votos ¿eso qué quiere decir? que el trabajo que estamos haciendo que las decisiones que están tomando contra Navarra les está pasando factura y más factura que les va a pasar en un futuro a partir de mañana a partir de mañana lo que toca es seguir trabajando seguir trabajando con la misma humildad seguir trabajando con la misma confianza pero seguir trabajando seguramente pues con mucha mucha más mucha mucha más ilusión dos diputados y tres senadores de diez representantes de diez representantes representantes de Navarra cinco son de la coalición UPN Partido Popular como decía a partir de mañana a seguir trabajando con la misma humildad con la misma ilusión y daros las gracias dar las gracias a toda la gente que ha trabajado en esta campaña electoral que hoy ha estado en los colegios que nos ha ayudado y a la gente que ha confiado en el trabajo que estamos haciendo muchísimas gracias a todos y enhorabuena felicidades vamos a escuchar a Pablo nos rajo y podemos seguir escuchando a Pablo Zalba nos interesa saber la clave que está utilizando Pablo Zalba en Navarra y a la gente Yo creo que a partir de esta noche la presidenta Usuwe Barcos tiene que hacer una profunda reflexión, si no algo más. Es un hecho inédito que siendo presidenta no haya conseguido representación en el Congreso de los Diputados. Es un importantísimo toque de atención. Los navarros le han dicho que no es la presidenta de todos los navarros, como ella dice. Así que tiene que ahora hacer por obligación una profunda reflexión de cómo está Gobernando. La inmensa mayoría de los navarros han dicho no a sus políticas. Señora Barcos, tiene que rectificar, tiene que hacer una rectificación de 180 grados. Pero, queridos amigos, el Partido Popular ha ganado las elecciones en España. Muchas gracias. Queridos amigas y amigos del Partido Popular, que están hoy aquí, delante de nuestra sede en la calle Genova, aquí en Madrid. Quiero comenzar esta intervención dando las gracias a vosotros, que representáis a los cientos de miles de militantes del Partido Popular, que habéis trabajado con un enorme espíritu a lo largo de toda esta campaña electoral, que habéis puesto determinación y coraje, que habéis sido leales a las ideas de vuestro partido. Y quiero decir que, gracias a vosotros, este partido sigue siendo, una vez más, la primera fuerza política de España. Gracias a los militantes del Partido Popular. Gracias. Amigas y amigos, quiero aprovechar también esta oportunidad para dar las gracias a todos los españoles que hoy han acudido a las urnas tomando la decisión que ellos creían que era mejor para su país, para España. Y haciendo una de las cosas más importantes que se hace en las democracias avanzadas, como es la nuestra, que es depositar el voto y emitir un juicio sobre lo que pasa en su país. A todos hayan votado, a quien hayan votado, muchas gracias por hacerlo, porque así se construye un país. ¡Ahora voy! Luego, al final. Amigas y amigos, quiero dar las gracias de manera muy especial a los más de 7 millones de españoles que nos han dado su confianza. Yo soy consciente, y todos los españoles lo somos, de que hemos vivido cuatro años difíciles, cuatro años complicados. Hemos tenido que tomar decisiones que no eran fáciles y que, en ocasiones, son las decisiones que no le gusta tomar a un gobernante. Pero yo, a esos más de 7 millones de españoles, quiero decirles que mi gobierno, y yo como presidente del gobierno, he hecho lo que creía que era bueno para el interés general de España. Lo que creía que era bueno. Ha sido nuestra única guía a la hora de gobernar. ¡Es la verdad! 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 ¡ Amigas y amigos, Amigas y amigos, hemos ganado nuevamente las elecciones. Más de siete millones de españoles nos han vuelto a dar su confianza. Le damos las gracias porque sabemos que las cosas no eran fáciles. Creo que ahora hay sentadas bases sólidas para el futuro. Hemos ganado las elecciones con más de un millón seiscientos mil votos de diferencia sobre la segunda fuerza política. Con más de treinta escaños de diferencia sobre la segunda fuerza política. Voy a decir ahora lo que he dicho en la campaña electoral en numerosas ocasiones. Lo que he repetido hasta la saciedad a lo largo de mi vida política. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Aplausos. 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 Amigas y amigos, voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable. Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos cuatro años. Los españoles han hecho muchos esfuerzos. Ahora necesitamos perseverar en lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Todavía hay muchas personas en dificultad. Todavía tenemos que crear muchísimos puestos de trabajo. El margen de mejora es muy grande, pero para ello España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable y buscaré un gobierno con el único objetivo de servir a los intereses generales de todos los españoles. España necesita estabilidad, seguridad, certidumbre y confianza. Amigas y amigos, iniciamos a partir de ya una etapa que no va a ser fácil, pero en las dificultades es cuando se ve a los políticos de verdad. Será necesario hablar mucho, dialogar más, llegar a entendimientos y acuerdos y yo lo voy a intentar. Insisto, no tengo más norte que la defensa de los intereses generales de España. Amigas y amigos, gracias una vez más por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, por vuestra lealtad y por vuestra ilusión. Muchísimas gracias. Bueno, pues el titular del presidente del gobierno es «Intentaré formar gobierno». Y aunque Pedro Sánchez no lo ha dicho tan claro, su intención parece que también, con lo cual en los próximos días, en las próximas horas casi, Elena, veremos qué contactos, qué teléfonos son los que suenan, cuáles son rojos, cuáles son naranjas, cuáles son azules. Entonces, evidentemente, él tiene la lista más votada. Lo lógico es que él sea el que llame a consultas a los demás. Eso es, vamos, la lógica y la razón. Le ampara en ese caso. Pero el secretario general del Partido Socialista ha dejado muy claro que ha dicho que ha entendido el cambio que los ciudadanos quieren. Luego, no pasa porque siga siendo presidente Rajoy, a pesar de que yo entiendo que están terriblemente difíciles los acuerdos, sobre todo después de escuchar a Pablo Iglesias, a sus incoherencias y a las andeces que nos lo han dicho, porque por lo menos yo no lo he entendido y he visto que otros que están aquí conmigo tampoco. Va a ser seguramente una legislatura muy corta. Esa es mi percepción. Vamos a terminar de escuchar a Íñigo Ay, al candidato de UPN. Han seguido por lo que veo las intervenciones, independientemente de que Mariano Rajoy estuviera hablando. Bueno, acaba de terminar y probablemente sea ahora a José Cruz Pérez la pasarán el número uno en la candidatura de UPN-PP al Senado quien tome la palabra. Vamos a avanzar, vamos a ir terminando este programa especial, vamos a hacer un recopilatorio de las declaraciones de los titulares que han dejado todos los candidatos de las elecciones a los candidatos por Navarra. Vamos a escuchar en primer lugar a Yone Belarra, que era la número uno en la candidatura de Podemos por Navarra. Hoy lo primero que toca decirle a la ciudadanía navarra es gracias, gracias y más gracias. Muchas gracias por haber depositado vuestra confianza en nosotros. Estamos ante un resultado histórico, histórico para una fuerza que se presenta por primera vez a las elecciones. Creemos que el obtener más de un 20% del electorado la primera vez que nos presentamos a unas elecciones generales es efectivamente hacer historia en este país y abrir una nueva etapa en la historia tanto del escenario político de nuestro país como del escenario social. Creo que Podemos ha sido realmente la herramienta que ha utilizado la ciudadanía para recoger esos consensos sociales que estaban en la calle, esa necesidad del blindaje de los derechos sociales, esa necesidad de una justicia independiente, esa necesidad de una lucha contra la corrupción y llevarla definitivamente a las instituciones con voz propia y con un peso específico absolutamente fundamental en el escenario de nuestro país. Nos hemos visibilizado como la fuerza que realmente puede hacer frente al bipartidismo, la única fuerza política que puede hacer frente al turnismo al que estábamos acostumbrados en nuestro país y además como la única fuerza estatal que realmente puede dialogar con todos y reconocer la naturaleza plurinacional de nuestro país que tantas veces ha visto como se le daba la espalda durante los últimos años. Es enorme la confianza que hemos recibido y tanto Eduardo como yo, que está un poco impactado, lógicamente, por la noticia. Muchas gracias de corazón a todos y a todas, sobre todo a todas las personas que están allí y que han sido los que han puesto realmente el corazón en la campaña y además del corazón los carteles y todo lo demás. Sabemos lo difícil muchas veces, lo ingrato que ha sido y el escaño, el de John, el mío es vuestro. Está ahí y sentaros en él cuando queráis porque os lo merecéis y es vuestro. Y lo segundo, ya en una clave, si se quiere, un poco más política, el decir que vamos allá con toda la fuerza de todos los votos que nos han dado en Navarra a defender básicamente dos cosas, el blindaje de los derechos sociales en un cambio constitucional que realmente devuelva a la ciudadanía la dignidad y los derechos perdidos durante estos años de recortes salvajes. Y la segunda, decir también que vivimos en un estado plurinacional, que eso se tiene que reconocer y que con toda la fuerza desde Navarra intentaremos que todo eso sea posible en ese cambio que queremos promover. Bueno, y este es el ambiente que había en la sede de Izquierda Unida, en la sede de Unidad Popular, donde los resultados dejan un análisis que vamos a escuchar ya en boca de la candidata, de su candidata, Begoña Alfaro. Quiero agradecer a todos los votantes que han confiado en nosotros, que han resistido con nosotros y la lectura que hacemos en Navarra es positiva porque, como tú bien has dicho, mejoramos el resultado de las últimas elecciones forales. Eso significa que la izquierda no solo resiste, sino que aquí en Navarra gana peso. Y suponemos que satisfacción también a esta hora de la noche en la sede de Ciudadanos, puesto que han pasado de algo más de 9.000 votos a casi los 22.000. Exactamente 24.792 a esta hora de la noche con casi el 100% escrutado. Ramón Romero. Valoración positiva sin haber llegado a esa representación que se vendía realmente cara. Ha habido una concentración, una polarización del voto. La última semana de campaña ha sido brutal para nosotros. Ataques por la izquierda, por la derecha, desde el nacionalismo. Pero vamos a hablar de que estamos casi triplicando nuestros votos con respecto a las autonómicas. Nos faltaba también por acercarnos hasta la sede del Partido Socialista de Navarra para escuchar a María Chivite, a la secretaria general del PSN, y a su candidato al número uno, Jesús Mari Fernández. Tenemos un gran trabajo por delante. Tengo muchísima ilusión por trabajar en beneficio de toda Navarra. Quiero también decir que se demuestra que hay una gran cantidad de gente en Navarra que apoya un proyecto de izquierda solvente, que es lo que representa el Partido Socialista. Y quiero también decirlo con claridad que los resultados de hoy refuerzan el proyecto de María Chivite en el Partido Socialista de Navarra. El resultado en Navarra lo que demuestra es que los ciudadanos y ciudadanas en Navarra han votado mayoritariamente, con una mayoría muy amplia, a fuerzas de izquierdas. Y eso en Navarra podemos decir que es algo histórico, porque creo que no se producía más que en el año 83, si no me equivoco, y no sé si también en el año 96. Por lo tanto, un dato histórico, mayoría de izquierdas en Navarra. Y han votado, sobre todo, por un cambio de gobierno en España. Y también nos han mandado otro mensaje. La necesidad de diálogo y de acuerdo. Mensaje que como Partido Socialista anotamos. Como Partido Socialista de Navarra, desde un contexto que entendemos que ha sido nada favorable para el Partido Socialista de Navarra, hemos aumentado en 10.000 votos conforme a las elecciones de hace seis meses. Algunos nos auguraban la desaparición del Partido Socialista de Navarra. Y nosotros hoy podemos demostrar que este partido está en crecimiento, tiene futuro, tiene mucho que decir en España y va a tener mucho que decir en Navarra. Y nos queda por escuchar la valoración del candidato por UPyD, por Navarra, Jorge Valencia. Lo no para nosotros, pero yo creo que España en general pierde. Si no está UPyD en el Congreso, ¿por qué no se van a poner sobre la mesa asuntos que creemos que deberían estar? Sobre regeneración democrática, por ejemplo, la reforma constitucional que se avecina. UPyD tiene que estar ahí para asegurar que esa reforma se haga para garantizar la igualdad de los españoles y no para contentar a los nacionalistas. 12 y 19 minutos de la noche. Ya estamos en el día posterior. Ya ha empezado la resaca electoral, la resaca de teléfonos, la resaca de llamadas, la resaca de saber qué es lo que va a pasar. Jorge Esparza, última intervención. Y con esto vamos terminando. Bueno, para mí la noticia de la noche aquí a nivel regional en Navarra es el fracaso del nacionalismo. Es decir, finalmente de los 10 representantes que van a ir a Madrid en el Congreso y en el Senado, 5 de ellos van a ser nombrados por la coalición UPNPP. 3 por Podemos, 1 por el PSOE y únicamente una persona va a ser la representante del nacionalismo en Madrid. Creo que es un fracaso del gobierno de Usubarcos que preside y de las fuerzas nacionalistas que lo sustentan. Y creo que es una buena noticia que la voz de Navarra, mayoritariamente, sea la que UPNPP van a trasladar al Congreso y al Senado de los Diputados. Buscamos el titular, Isabel Larboniés. Pues se podría decir que el bipartidismo resiste, resiste aunque abre un escenario que va a ser un escenario complicado. Yo, ahí en este sentido, pues entiendo que Rosel, el presidente patronal, estuviera muy tranquilo y mañana, no sé si le roba a Fermín, pero estábamos comentando aquí, ¿no? Mañana la bolsa va a ser un termómetro importante en este país. Yo entiendo que hay fuerzas como en mi caso, ¿no? Unidad Popular, pues a mí realmente lamento mucho y me da muchísima pena. Creo que se habían hecho grandes esfuerzos. En Navarra sí que esos esfuerzos se han visto recompensados. 2.000 votos más, quiere decir que a nosotros no nos ha pasado factura nuestra participación, que me alegro en el cuatripartito. Pero sí es cierto que se abre un escenario muy complicado y aunque hayamos escuchado aquí algunas voces triunfalistas, no va a ser fácil en estos momentos. Titular, Fermín Ciaurriz. Yo creo que el cambio que se produjo en Navarra hace seis meses, los navarros que estaban por ese cambio han entendido que para que se produzca en Madrid era mejor tener el apoyo esencialmente en Podemos. Y bueno, pues ahí han ido muchos votos de los que fueron en su momento a otros partidos que están en ese gobierno o que apoyan ese gobierno. ¿Temes que los que se vayan ya no vuelvan? No, 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 porque son situaciones absolutamente distintas. Yo estoy convencido que esos votos en este momento, bueno, además que los votos no son nunca de nadie, ¿verdad? Pero dependerá de cómo se haga este gobierno. A este gobierno le queda todavía tres años y medio por delante, que creo que tendrá y podrá hacer muchas cosas. Y quiero otra vez reiterar que contrariamente a lo que ha dicho Jorge, esto no es un gobierno nacionalista, que los nacionalistas han perdido tal. Este es un gobierno apoyado en un programa que se ha acordado entre cuatro partidos, de los que dos son nacionalistas y dos no son nacionalistas, esencialmente de izquierda y progresista. Y es un gobierno que tiene tres años y medio por delante, que hará todavía muchas cosas, que tiene que hacer muchas cosas y que no va a afectar, a mí me parece, para nada estas elecciones en lo que significa. Otra cosa es que Madrid, el gobierno que pueda salir de estas elecciones, dure lo que dure, porque me parece que no va a ser mucho y que esperemos que a lo mejor dentro de muy poco tengamos que tener nuevas elecciones. O un gobierno en Madrid, pues también mucho más progresista que el que ha habido hasta ahora. Elena Berruezo, titular. Bueno, pues en Navarra la irrupción de Podemos y la desaparición de los nacionalistas en el Congreso y en el Senado. Y a nivel nacional, pues que es una situación muy complicada la que se... a ver, los ciudadanos querían cambio, pero no se ha conseguido el cambio tan claro que se pretendía para tener ahora mismo un gobierno con estabilidad. A mí me parece que la gobernabilidad va a ser muy complicada y yo también comparto con Fermín Ciabriz que es muy probable que sea una legislatura más bien corta. Muchísimas gracias a los cuatro, Jorge, Isabel, Fermín, Elena. Gracias de verdad porque son las 12 y 23 del día 21 de diciembre. Fum, fum, fum. Y aquí estáis dando el do de pecho. Muchísimas gracias de verdad. Como cenicienta y ninguno se ha convertido en calabaza. Algunos vamos a pasar a más larga la noche. Gracias también a todos ustedes. Gracias de forma especial a todos los compañeros de Navarra Televisión que han dado, ellos sí, el do de pecho para estar esta noche con ustedes. Para estar aquí todo el día manteniéndoles informados. Porque es un equipo que estos días está unido como una piña. Son días en los que mirar al futuro de alguna manera pues le toca más la fibra. Y quiero dar de verdad las gracias a todos y cada uno de los compañeros que hoy han hecho posible este programa. Gracias también a todos ustedes. Que tengan unas buenas fiestas, unas felices Navidades. Y nos seguimos viendo aquí, analizando la actualidad como cada día. Muy buenas noches. ¡Gracias!